Rememorar lo acaecido durante la madrugada trascendental en que Luz Vásquez escuchó por vez primera los acordes de la vallamesa es uno de los objetivos de esta cita que cada año se realiza en la ciudad monumento. Más de medio centenar de actividades se desarrollaron en el contexto de la jornada que tuvo entre sus propuestas al concurso Canción para una Ventana. En él participaron nueve concursantes quienes defendieron valiosas composiciones creadas por artistas craumenses y foráneos. El jurado del certamen, presidido por Luis Millet Yaque, otorgó tres premios. El primero de ellos fue para el tema guitarra, cantado por Alex de Jesús, el mismo con autoría del propio solista y José Ceruto Machado. En tanto, el segundo galardón lo mereció Orlando Quesada Arevalo Guapachá por la melodía Canción del trovador, de la cual fuera intérprete y autor. Mientras, Ami Bayamo, obra escrita y cantada por Gilberto Leal, alcanzó el tercer lugar del encuentro. Esta vez, el premio de interpretación fue a manos del más joven concursante, Dayron Morales Aliaga, quien entonó aquí las notas de Nació Carlos Manuel de Céspedes, pieza compuesta por Ari Rodríguez y César Ampudia. El canción para una ventana posee carácter anual y tiene como principal objetivo incentivar la creación melódica literaria en esta región del suroriente cubano. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.